Buenos días a todos y a todas, empezamos el pleno convocado para el día de hoy 19 de enero de 2017 con el siguiente orden del día, aprobación en su caso de las actas del día 15 que fue pleno ordinario y 22 de diciembre, si no me equivoco es que fue pleno extraordinario ahora voy a decir las actas, nada en el punto número 2, aprobación definitiva del estudio de detalle parcelas 1186, 1187 y 1188 el también que presenta la comisión informativa a la consejería del pleno por el que propone la aprobación definitiva del estudio de detalle presentado por don Alberto Ciorri, don Diana Isabel Rey, Iñaki Ciorri y Elena García Andía en relación a las parcelas 1186, 1187 y 1188 presentado la propuesta del estudio de detalle por los interesados por resolución de la alcaldía, fecha 16 de noviembre del 16, se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, número 229, de fecha 28 de noviembre del 2016 así como en el tablón de dictos de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al pleno visto que durante el plazo referido se ha presentado una alegación que ha sido informada por la arquitecta asesora municipal en fecha 30 de diciembre del 2016 en el que se concluye que la alineación edificatoria debe ser respetada por la fachada del edificio y que sobre esta alineación puede sobrevolar cualquiera de los cuerpos o salientes definidos como tales por la ordenanza y entre ellos el alerro de cubierta que en el caso que nos ocupa no podrá superar la dimensión máxima de 90 cm así mismo se ha emitido informe jurídico en relación con los servicios municipales de fecha 2 de enero del 2017 en el que se propone estimar la realización presentada en el sentido de recordar a los conductores que la propuesta edificatoria debe cemirse a las ordenanzas del plan municipal y en ese sentido el vuelo máximo de ladero en la fachada será de 90 cm consecuentemente a través de la documentación que interna el expediente en el que refiere las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2c de la ley 7.1985 de abril el pleno de esta corporación municipal una vez deliberada por los concejales se plantea lo siguiente propuesta estimar la alegación presentada desde el trámite de información pública por don José Ramón Murillo Azcona por los argumentos contenidos en los informes técnicos y jurídicos que obran el expediente y se incorporan como motivación al presente acuerdo en el sentido de establecer que la propuesta edificatoria debe cemirse a las ordenanzas del plan municipal en este sentido el vuelo máximo de ladero de la cubierta será de 90 cm segundo aprobar definitivamente el estudio de detalle relativo a las condiciones de volumen y alineaciones máximas de las parcelas 1186, 1187 y 1188 del polvo no alguno del catastro instado por don Alberto Ciarriz doña Lizarribe doña Ligna Ciarriz y doña Elena Garciandía con las modificaciones resultantes de la estimación de la alegación expresadas en el punto anterior tercero notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el Boletín Oficial de Navarra se remitirá así mismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de la aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente dirigenciados por la Secretaría del Ayuntamiento y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de 10 días contados de dicha aprobación para su control de acuerdo con lo dispuesto a la ley foral 6-1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra cuarto, facultar a la Alcaldía de este Ayuntamiento para cuantas actuaciones sean necesarias para la mejor ejecución del acordado con lo que decir vale pues pasamos en el 3 aprobación la actualización de tarifas complejos deportivos y unicur que tenemos que pasar la urgencia no porque no había dictamen se quedó en comisión que se iba a pedir justificación de la subida tarifaria para el complejo deportivo y unicur como no hay dictamen si os parece pasamos la urgencia votamos votos en favor de la urgencia la propuesta que me dictamen viene por parte de la empresa gestora de las instalaciones deportivas la empresa servicios de actividades físicas URDI que dice que en el mes de noviembre ya presentó propuesta a este Ayuntamiento para actualizar las tarifas correspondientes al año 2017 del polio deportivo adjunta una tarifa de tarifas que incluye abonos salas de fines abono mensual abono verano entradas diarias gorro diferente material padre polio deportivo y los diferentes tramos sobre los que se aplica la tarifa que va desde adultos juvenil infantil otros etcétera y en una columna aparecen las cuotas del año correspondiente al año 2016 y en otra las propuestas de tarifas del año 2016 en la comisión se vio esto se planteó por parte de los corporativos presentes en la comisión que tenía que hacer una mayor fundamentación de la actuación de la propuesta que la motivasen más que aclarasen más en la subida y que aclarasen sobre si las tarifas sociales se aplican en qué medida y cualquier otra cuestión de interés referente a la propuesta esto se le dio trasladado a URDI y con fecha 16 de enero presenta un escrito en el cual dice que habiendo recibido el reglamento por parte del ayuntamiento dice las tarifas no se han actualizado desde el año 2014 el resultado de todos los ejercicios desde el inicio del contrato en el junio del 2012 ha sido efectivo conforme se ha acreditado por las auditorías de todos los ejercicios presentadas en el ayuntamiento el convenio colectivo de aplicación se actualizó en el año 2015 con una subida salarial del 0,75% por tanto es aplicar los ejercicios 2015 y 2016 subidas e incrementos en los precios de todos los suministros especialmente el coste de la energía encontrándonos naturalmente en precios máximos históricos el IPC para el año 2016 ha subido en Navarra un 1,8% segundo la empresa si viene aplicando las tarifas sociales desde el inicio del contrato evidentemente conforme a demanda tercero la subida de tarifas propuesta por la empresa tiene como bien paliar y no incrementar las pérdidas sufridas años tras años en pos de equilibrio financiero del contrato de la misma forma señal que dicho incremento está estudiado para compensar igualmente la subida de salarios precio de la energía suministros y proveedores un clima hidrocontrol etcétera que por contrato aplican la subida del IPC que recordemos para el año 2016 se ha situado en Navarra en 1,8% por supuesto lo hagamos tenga por contestado el escrito de la alcaldía para que sean expuestos convenientemente a fecha de aprobar por el pleno la subida de las tarifas solicitada ¿palabras? sí bueno viendo un poco la respuesta que mandó la empresa que gestiona la empresa urde que es la que gestiona la el complejo deportivo pues bueno a mí me sirve sin quedar claro un poco lo que subía preguntamos ¿no? en sí el tema sobre todo el tema de personal te dice hay una subida del convenio colectivo bien de acuerdo pero eso ¿cuánto supone en lo que es el incremento salarial para la aplicación de ordenación de ese convenio en la masa salarial bruta de la plantilla sobre todo de la plantilla directa y también de la indirecta entonces ahí veríamos si realmente esa aplicación del convenio la subida esa que se les ha hecho a los trabajadores tiene consecuencia para posteriormente subir las tarifas las tasas de las tarifas o no entonces un poco falta un poco más un estudio más de detalle en lo que son el tema presupuestario con estos datos pues sí han subido los proveedores han subido todo pero en cuanto y en qué manera te afecta a tu rendimiento de tu vida entonces tampoco vamos a ser los usuarios de las piscinas los paganos de que bueno por lógica se aplique una mejora en el convenio de los trabajadores y por supuesto en eso no estamos ninguno creo que ninguno en desacuerdo pero bueno cuando coges la gestión de una instalación pues hay hay que coger con todas las consecuencias entonces es cuestión de la empresa el hacer un buen uso de la de la parte de presupuestaria y hacer bien cada uno de sus números lo que luego tenga que ser los usuarios los paganos de pues bueno de tus cuentas más de acuerdo y además me gustaría añadir que el resultado de todos los ejercicios desde el inicio del contrato 2012 ha sido negativo esto no es cierto hace mucho ya que se quedó en este ayuntamiento se revisaron las primeras cuentas que presentaron del primer año se demostró que no estaba bien hecho y que un dinero que incluso debía dinero a este ayuntamiento cosa que creo que nunca se ha cobrado en ese momento no estabas tú pero en 2012 precisamente de ese año eso quedó demostrado era una cantidad algo de memoria no sé si eran 10.000 euros algo así que tenía que dar el intento que hasta donde ellos dejaban se supo ese dinero con lo cual esto de las pérdidas siempre decían los pérdidas achacaban la subida el IVA una serie de cosas de otros años se demostró que no era cierto todo eso se habló en comisiones se habló en comisiones de instalaciones y se quedó quedó demostradísimo y ese dinero que yo sepa nunca se pago con lo cual en ese punto no estamos de acuerdo y abundando por lo tanto lo que dice el IVA de los sueldos hablan aquí de una subida hace ya el año anterior del 0.75 contra 1.8 pues bueno parece que tendrían que subir también el 1.8 por los motivos que aducen ellos a sus trabajadores sin más esto por otro lado tampoco es que estemos en contra de que no se suba absolutamente nada otra vez va a recaptualizar los precios pero a nosotros nos va a suponer al menos la estrategia en este punto yo quería también perdón yo quería también decir que existe una orientación verbal de la técnica municipal a mí no a la señora Ramón diciendo que ve conveniente la subida al tarifario en la línea que el precio grande si eso eso estamos de cuánto del 1.8 o de cuánto de la exigencia tampoco queda justicia estamos hablando de que no sé cuál es el tanto por ciento pero yo vi los números de las tarifas son iguales todas además eso son diferentes tarifas estamos hablando desde desde 12 euros hasta estamos hablando de no lleva ni un euro yo creo que pero bueno no sé no sé el tanto por ciento y tampoco se suben todas hay unas que sí otras que no yo mañana mañana tenemos la comisión mañana tenemos la comisión igual habría que no tengo nada de cosas diferentes que hago y nunca te lo han puesto por escrito es que por lo que me han puesto por escrito nada y nada es nada y yo no lo puedo que lo pone ahí lo pone ahí yo soy que yo soy citó y yo soy citó y yo soy y yo me pone manda lo que es y va a ser la respuesta pues si nosotros actuaremos la manera que tenemos que actuar correcto el que más son 2 euros en el que más en el caso mayor en el caso mayor entonces no creo no creo que bueno hombre el tener más datos el tener más datos siempre viene bien ahora lo que no podemos tampoco es sacar cosas antiguas de que si yo recuerdo que hace años efectivamente habían medido el IVA como gasto y no es un gasto yo me recuerdo perfectamente se quedó claro que tenía el ayuntamiento eso sí, sí en eso estoy de acuerdo o sea hace años sí que pasaron esas cosas y y es cierto lo que pasa es que no vamos a estar siempre removiendo algo que ya pasó y lo que tenemos que centrarnos es ahora y yo creo que en este momento actual hombre claro que vendría mejor que hubiesen dicho pues mira que la plantilla nuestra se compone de esto de esto de esto que también lo tenemos que tener nosotros aquí con estos sueldos estos sueldos y estos sueldos por lo tanto con la subida con el incremento del IPC más el incremento de los posibles gastos que tampoco los sabríamos los gastos que se van a incrementar porque a lo mejor les incrementa el cloro pero no les incrementa pues otro producto que están empleando mucho o sea no lo vamos a saber tampoco a ciencia cierta entonces con una aproximación podríamos tenerlo pero de qué nos sirve esa aproximación cuando es el mínimo minimorum o sea llega al 1,8 pues posiblemente yo quiero creer que sí por una vez que me pueden engañar otra vez posiblemente me puedan engañar otra vez pero es que en algún momento tendremos que dar una fe de que de que lo que están diciendo es verdad porque los vamos a cazar tarde o temprano o sea si nos han mentido los vamos a cazar y si los cazamos entonces ya no, no, no de antigüedad no, no de antigüedad no de antigüedad de antigüedad no porque esto esto lo vamos a ver o sea encima la técnica la técnica que yo creo que es una persona a la cual no es no es ni muchísimo menos y encima creo que está muy puesta en esto dice que ella bajo cree cree claro no pone su responsabilidad no pone responsabilidad puesto que no la tiene ni puede tenerla ni puede servirla si dice que cree que está es aceptable esta subida pues a mí me queda otro medio que pensar que la técnica tiene este caso dice lo contrario pero tiene razón el forzo en este caso la técnica si dice eso andió contra la técnica no puedo ir o no debería ir contra la técnica o sea por raras excepciones porque si la técnica le está diciendo que cree que está mejor que igual haya que actualizar esa manera lo está mirando pero en base a qué pues ya te dije en base a qué Alfonso en base a cosas que no son ciertas no está bien bueno en base que no son ciertas eso ya vamos a dejarlo pasado vamos a a lo que dice ahora que es cierto que son ellos los que no las dejan pasar que son ellos los que hablan de 2012 no ellos hablan de las pérdidas que tuvieron antaño pues muy bien yo no sé si tuvieron o no tuvieron desde luego yo te voy a decir una cosa si yo tengo una empresa y tengo pérdidas podría aguantar un mes dos meses pero al tercero que no soy tonto la cierro eso está claro eso está claro entonces eso es así tú mismo lo has contestado no, no eso es así eso es así pero yo no me fijo en eso sino me fijo en lo actual en lo que dice la técnica que es lo que cree ella conveniente y luego lo que ha subido la vida y lo que está subiendo todos los productos que queramos o no queramos está subiendo y desgraciadamente aquí más que no entonces yo creo que en esta subida que es relativamente pequeña yo no necesitaría más datos más que bueno hacerlo pasarlo adelante y luego ya vamos a hacer un seguimiento como has dicho Dica vamos a hacer un seguimiento pero esta vez vamos a hacer un seguimiento bastante más serio del que hemos hecho porque empezamos hace seis años el seguimiento con esta empresa que aún tú no estabas y no sé si nos hemos reunido tres o cuatro veces para discutir ¿recuerdas Alfonso? Nuestro seguimiento en aquel momento ya fue de inserio y yo todo lo que dijimos quedó más que demostrado no, demostrado sí pero no no fue ese seguimiento yo no lo considero ese seguimiento debemos hacer un seguimiento mejor más técnico y más exhaustivo aparte de lo que no económico es aparte es después entonces ante yo repito ante lo que dice la técnica y ante lo que estamos viendo actualmente yo no hay ningún por mi parte no hay ningún inconveniente de que se admita esa pequeña seguridad bueno nosotros en base a a las orientaciones técnicas que llegan a Baruque como técnica de poste eso lo puedo decir yo porque Ramón da fe de que se lo dijo a él a mí no a él además yo le pregunto a Ramón hace falta que sea un informe por escrito y me dicen no yo doy fe te quiero decir que no hay duda de que Ana dio esa orientación en base a las tarifas que se propone de hecho se le pasó la documentación de hecho no yo creo que nos pasó la documentación ella a nosotros se buscó aquí yo hablé con ella y le dije te voy a pasar la documentación y ya nos digas y vino aquí y ya con la mano rota y le dijo a Ramón no no yo soy yo creo conveniente que se suban las tarifas en base a lo que se está proponiendo eso por ahí también es verdad que no se han actualizado desde hace un par de años si desde el mercado nosotros no lo vimos si sería una subida desproporcionada y estuviéramos hablando de 5 o 10 euros por usuario pues sería otra cosa a mí me parece que es una subida para no haber actualizado las tarifas dos años me parece una subida razonable una cosita se ha subido es al mes no de 2 euros por 12 meses que tiran ya son 24 24 euros la pareja y 48 por 2 euros no estamos hablando no no estamos hablando en la tarifa que más desfavorece al usuario dos pero estamos hablando en muchas de ellas de céntimos pero bueno oye como dice Erika aquí está la documentación se han pedido informes aclaratorios y ahora nosotros sobraremos en consecuencia con nuestro voto no pasa nada pues votamos votos a favor de la propuesta que hace Uri de actualización tarifaria votos a favor 1 2 3 4 y 5 votos a favor 5 votos en contra 1 abstenciones 4 vale pues venga si os parece pasamos al punto número 4 aprobación inicial modificación presupuestaria 1 barra 2017 también que presenta la comisión a la auxiliación del pleno por el que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 1 del 2017 vista la necesidad de habilitar aplicaciones presupuestarias en forma de crédito extraordinario para adjudicar la obra mejora de baños del colegio público sanmiguel se propone lo siguiente ampliar el hecho extraordinario ampliar la partida de obra mejora del baños del colegio público sanmiguel la 32320 63200 y la cantidad total de 145.000 euros yo creo que en origen eran 60 y algo mil euros vamos a ver si explicó la comisión hay que tirarlos hay que dar una partida presupuestaria exclusivamente para hacer una de las fases y ahora se está proponiendo hacer una actuación total de los tres baños se pronunciaría en los remanentes de tesorería por lo mismo acaso 5.000 se sometería información pública mediante anuncio en el colegio de la provincia de Navarra y tablón municipal para que en el plazo de 15 días a día se pudiesen presentar alegaciones en caso de no presentarse alegaciones se considera aprobada definitivamente la modificación como hablábamos también de la comisión intentaremos agotar todas las vías de posiciones subvenciones eso ni dudarlo vamos a decir todos de acuerdo el año pasado que se pidió la fase primera no entró bueno se quedó después como había habido bajas nos dijeron que si lo hubiésemos hecho no se hubiese salido gratis pero ya no gratis no bueno no no intentad que pero ya no supongo que este año se volverá a pedir por si acaso ¿no? hombre intentaremos pedir si entra intentaremos y resacarlo por algún sitio y tendremos muchas posibilidades otra vez de quedarnos en la reserva y bueno ya veremos a ver pues igual nos quedaremos con la reserva no no independiente lo que no vamos a hacer es esperar a hacerlo si tenemos subvención para que no nos den subvención y no lo podamos hacer en el transcurso algún día le va a hacer a algún niño una 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 baldosilla de sus a la cabeza y le va a hacer bien le va a hacer bueno si os parece pasamos al punto número 5 toma de conocimiento de dimisión del concejal en este caso de la fe visto y escrito de renuncia presentado por el concejal don Alfonso Elizalde Marco con el número de entrada de 32 11 de enero del 2017 en virtud del cual se ponen a manifiesto las razones que le han llevado a formalizar la rendición voluntaria al cargo visto que don Alfonso Elizalde Marco concejal de este ayuntamiento tomó posesión el día 13 de junio del 2015 tras elecciones locales celebradas el 24 de mayo de ese mismo año por la candidatura presentada por E.H. Indú en cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568 barra 1986 de 26 de noviembre por el que se aprueba el reglamento orgánico y el funcionamiento de la reunión de la reunión de las entidades locales y el artículo 182 de la ley orgánica 5 barra 1985 19 de junio del régimen electoral general el pleno deberá tomar conocimiento de la renuncia a Carlos de concejal del ayuntamiento presentado por Alfonso Elizalde Marco y deberá remitir certificación de este acuerdo a la junta electoral central junto con la copia del escrito de la renuncia e indicación de la persona que corresponde a cubrir la vacancia a juicio de la corporación que sería la siguiente de la misma lista que el renunciante en caso de estar agotada solicitar la designación a la coalición de cualquier ciudadano o ciudadana mayor de edad que no esté incurso en causa de ilegalidad comunicándolo a la junta electoral para que remita la correspondencia credencial al objeto de tomar la posesión de su cargo en caso de que no se cubra se entenderá que el número de miembros de la corporación se reduce a 10 entonces sin más bueno si alguien quiere decir algo supongo que Alfonso dirá una pasilla a terminar primero si te parece te damos nosotros pues yo agradecerte el trabajo y la dedicación que no ha sido poca que has demostrado y que has puesto servicio del ayuntamiento de Orgoyen los acuerdos o sea los acercamientos políticos entre las dos partes pues han sido no han sido muchos ha habido más momentos no tan buenos que buenos yo me quedo con los buenos y espero que personalmente o sea te deseo lo mejor y que y que la relación personal que podamos llegar a tener pues sea lo mejor posible te deseo lo mejor y que y que a partir de ahora te lo de todo muy bien gracias si yo también Alfonso luego si quiere te voy a pedir algo porque he estado poco tiempo contigo pero yo me he tirado casi cinco años ¿no? entonces hombre hemos tenido nuestros rifirrafes pero normalísimos quiero que se consideren como una cosa normalísima de la política del pleno pero que nada tendría que ver ni interferir para nada en la cosa personal eso me gustaría y luego pues que te voy a decir Alfonso pues que te deseo lo mejor que te vaya muy bonito y que todos tus problemas que puedas tener se te solucionen favorablemente Alfonso te lo deseo de verdad y gracias gracias por haber que también se aprende de todo el mundo y yo he aprendido muchas veces un poco no hemos dado mucho tiempo juntos pero bueno pues que te vaya muy bien nada Alfonso bueno cada uno toma sus decisiones en base a sus parámetros y bueno pues al final acabó una etapa a nivel municipal a nivel público pero bueno supongo que seguirás en la brecha entonces nada pues que te vaya todo muy bien este nuevo cambio que empiece sea lo más feliz y fructífero del mundo y nada pues a la persona que ocupe tu lugar pues lo ha sido complicado para llenar el espacio así que pues mucho ánimo mucho suerte yo también agradeceros a todos a todos de esta parte estoy hablando con vosotros que lo único que hacéis que hemos podido tener son propios que lo que cada uno puede mojar uno de las cosas en lo personal que lo sabes que no te he dejado a la gente de aquí con el Tacho que no es bueno pues este este ámbito incluso sobre comisiones y todo la verdad también hablando de con el Centro de Espada de Victoria Ramón de Jesús Mario que no está y bueno pues eso por ahí se viene no me voy de todo ya sabéis que voy a estar ahí no le voy a dedicar a nadie porque le he dedicado a nadie lo cual es una tontería estar aquí sin poderle dedicar el tiempo necesario porque no sabes que hay que dedicarse y bueno lo que sea de mí cualquiera ya sabéis que estoy bien muy bien pues nada si os parece después de la intervención de Alfonso pasamos al punto de la parte de control al punto de 1.6 resoluciones de la alcaldía se da cuenta de las resoluciones de la alcaldía comprendidas entre el número 554 del año 2016 y la número 7 del año 2017 que son fechas que serían entre el 12 de diciembre perdón 15 de diciembre a 13 de diciembre algo que decir yo sí aunque me he despedido vamos a crear un par de cosillas un par de ruegos un par de preguntas y sobre esta resolución la 597-2016 otra que se paga a Mezco Producciones la cantidad de 700 726 euros ¿cuál es la pregunta? volvemos volvemos a lo a lo que comentamos ya la última vez sobre este tema hay informe hay otro informe hay lo que sea pero en ningún sitio nadie dice quién encargó este trabajo no hay resolución de alcaldía encargando el trabajo no hay acuerdo de pleno encargando este trabajo el ayuntamiento oficialmente no ha encargado este trabajo entonces no entendemos por qué lo paga por qué el ayuntamiento tiene que pagar algo que no ha encargado entonces seguimos sin entenderlos en base a qué por aquí pone informes emitidos no aclara quién ha tenido esos informes a los que no aclaran quién solicitó este documental entonces no queda así si queda claro lo hemos hablado varias veces entonces no entendemos por qué tenemos que pagar todos los vecinos esta cantidad no lo entendemos vale pues lo miramos y hacemos una contestación por escrito tranquilamente para no meter la pata ahora de lo que os pueda decir se sospecha por lo menos yo sospecho los demás no sé lo que eran yo sospecho quién pudo ser pero me dirás si quien sospechas tú lo podría hacer pues te diré hombre sin conocer con el ayuntamiento no pero como es una pura sospecha no puedo decir que yo hago un expediente de responsabilidad patrimonial cuando la primera factura eran de 6.000 y algo de euros y se pagó se cerró el expediente ese porque devolvieron el dinero pero tanto me da que me da lo mismo 6.000 y 6.000 el motivo es el mismo la situación es la misma y si aquello se inició un expediente de responsabilidad un expediente de la iniciativa responsabilidad patrimonial estamos en la misma situación sí que sí ya te digo que no puedo decir yo más que que tengo una leve sospecha pero que con una leve sospecha no puede ni decir ya te propusimos hacer una comisión que aclara esto ¿qué creo yo? seguramente estaría limitado a sus funciones yo creo que voy a decir dos cosas a la a la resolución que se refiere a Alfonso lo único que dice la resolución es que hay unos trabajos realizados hay un informe de los técnicos y en base a esos trabajos y ese trabajo realizado se ha pagado no se han venido de responsabilidades ni que no van a encargar los trabajos son cuestiones que si alguien considera que hay que atracar pues sí pero nosotros ya tenemos instituciones que alabáramos en comisión que se aclarara pero yo entiendo que yo creo que son dos cosas paralelas pero dos vías diferentes o sea una cosa es que hay demostrado que hay un trabajo hecho para el ayuntamiento que entendemos que hay que pagar y luego hay otra vía paralela que habrá que determinar si alguien lo considera oportuno quién es el responsable del encargo de este trabajo yo no quiero decir más hasta que no os conteste por escrito ¿alguna resolución más? no bueno pasamos a información de alcaldía un par de cosillas o tres importantes seguimos con los procedimientos participativos del tema relacionado con Jaber y del tema relacionado con los huertos vamos nos hemos reunido con el tema del tema de Jaber nos hemos reunido con los directamente implicados con empresa vecinos colindantes etcétera y ayuntamiento vimos un arreglato de aquí conforme se vayan dando pasos os iremos informando y luego habrá un informe de evaluación de caso participativo que todos conoceremos con el tema de los huertos por terminar ese procedimiento participativo que estuvimos con el tema del Jaber luego hay que añadirle otra reunión más con la totalidad de los vecinos del Coy que se quieran sumar a la reunión pues para que se les pueda informar el de las huertas tuvimos una reunión aquí era una asamblea abierta hubo un procedimiento una exposición pública de la propuesta de ordenanza con dos aportaciones y luego se hizo una reunión con los interesados vecinos en general interesados e interesadas estaríamos no sé 20 o 25 personas aproximadamente donde se recogieron una serie de inquietudes se estudió guarderío forestal estaba el ayuntamiento estaban los compañeros de Biltor o estaba Brice perdón bueno pues aquí estuvimos en la anterior también en la del Jaber que se volvió decir que también estaban los dos y esta América bueno que siguen los procedimientos y que conforme se vaya avanzando en las mismas pues se irá informando y luego como digo habrá unos informes que valorarán los procesos no habrá muchos problemas tuvimos el otro día también para los que no estuvieron una reunión con el señor Abburrea concejal del Ayuntamiento Pamplona para el tema del recorrido peatral el paso seguro peatral y en bici de Orco y en Pamplona el señor Abburrea como he dicho es concejal del Ayuntamiento Pamplona desde aquí también agradecemos su atención porque la verdad que fue una persona muy cercana y nos ha dado una información muy interesante entonces en esa línea vamos a ir a lo que quedamos un poco en la reunión y en coordinación con el Ayuntamiento Pamplona vamos a ir un poco de la mano con Pamplona para vamos a solicitar una reunión con el director general con Nacho Nagore que es el director general de Obras Públicas o de Administración de Obras Públicas y va para volver a retomar el tema volver a hacer unos planteamientos nuevos a ver si a través de un convenio de financiación a ver como lo podemos hacer y coordinar la obra de urbanización que va a hacer Pamplona cuando desmantele y derriba haga la demolición del actual matadero de la protectora ahí va a ir una organización delante de Praxair en carretera de Chauri en el término de Pamplona por donde ahora van los peatones van a hacer una organización con una serie de aceras que luego habrá que conectar con esa futura y posible pasarela que se ejecute y bueno la disyuntiva está un poco en cómo vamos a intentar coordinar con el departamento y con Pamplona pues sobre todo el tema de la financiación que es un poco el punto más más conflictivo ponémoslo de alguna manera eso por ahí también agradecer el trabajo que están haciendo aquí los compañeros a nivel parlamentario y a nivel institucional también agradecer la enmienda de Erika que también espero que no también valga para algo y bueno ya mandé el comunicado a Manu pues para ver si le pueden dar también un poco de cambio por allá y luego una cosa muy importante que lo he dejado para lo último ayer mandó sabéis que este fin de semana ha habido un asesinato machista burlada los compañeros los compañeros del ayuntamiento de burlada nos han nos mandaron una declaración institucional para una posible adhesión a la misma yo ayer de manera unilateral me adhería a la misma entendí que a todo el mundo le iba a parecer bien entonces si os parece paso a leerla y y como propuesta y como propuesta final de la de la de la declaración me gustaría que se guarde un momento sin entrar a la fallecida blanca ¿vale? les parece la ley declaración institucional de condena por el asesinato de nuestra vecina blanca marqués andrés el ayuntamiento de burlada condena el brutal asesinato confesado de nuestra vecina blanca marqués asimismo manifestamos nuestra solidaridad con sus familiares y amistades en estos momentos tan tremendamente dolorosos este crimen nos reafirma en la consideración de la de la violencia masista como una lágrima un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres que impide a esta sociedad continuar avanzando en la senda de la igualdad noticias como la de ayer sufrimos nos reafirman en la necesidad de trabajar de forma conjunta decidida y con la máxima unidad desde todos los ámbitos administrativos judiciales y sociales y particularmente desde la educación adoptando un papel activo para erradicar esta lacra definitivamente por todo ello este ayuntamiento en pleno acuerdo acuerda 1 condenar el brutal asesinato de nuestra vecina blanca marqués andrés 2 manifestar nuestra solidaridad y cariño a sus familiares y amistades poniendo a su disposición toda la ayuda que como institución podamos prestarles 3 reiterar nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia machista que se produzca en nuestra sociedad 4 fomentar y potenciar las medidas institucionales de apoyo a las víctimas de violencia machista y 5 es la convocatoria de la reunión que convocaba el ayuntamiento de burlada ayer también se hicieron dos concentraciones una en Pamplona convocada por el ayuntamiento de Pamplona y otra a través del gobierno de Navarra a la que asistí yo y bueno yo quería aquí añadir el punto esta es la declaración institucional que manda la federación de municipios y consejos repitida a través del ayuntamiento burlada a la cual se nos pide la adhesión como digo ayer nos adherimos y el punto que yo quería hacer es el que he comentado le he guardado un minuto de silencio un poco el homenaje ya no hemos hecho ninguna concentración no sé si entonces si os parece bien guardamos el minuto de silencio si, si y el punto no 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 Bueno, si está aquí seguimos, yo tengo una última posada. Se solicitó aquí una aclaración a la concejala de cultura con respecto a, no sé si se solicitó una aclaración o se le recriminó la desaparición de algún libro en el centro cívico que formaba parte de los libros que estaban en la biblioteca. Entonces aquí tenemos un informe que se me ha remitido del conserje del centro cívico, Imanón Navarro, que intenta aclarar cuál ha sido, quién parece que tomó la decisión de que esos libros los llevan a trapelos de Maús. Entonces, si os parece, es un problema. En cualquier caso, una cosita antes que tú no hubieras sido, me permites, pero no es que se hubieran llevado, se hubieran llevado, se hubieran llevado en típico de días, pero no es que se hubieran llevado. Por lo demás, nosotros yo que nos quejábamos era que se negó rotundamente aquí. No se ha llevado nadie en nada. Con mi conocimiento, no. ¿Tú negaste aquí que se hubieran llevado? Con mi conocimiento, no. Ese es el problema, no que se hubieran llevado, porque se entiende. Bueno, pero eso también es normal. Pero a mí se me dijo que yo era... ¿Por qué dijiste eso, Julia? ¿Por qué? Porque ya se había dicho, pues que yo sepa no, porque no, no se había llevado nadie en nada. ¿No se habían llevado nada? Hombre, si me estáis diciendo a mí, yo diría que no se han llevado porque yo no tengo conocimiento. ¿O no? Ah, tú me dices que se han llevado, sí se han llevado. Pero si no, no sé. ¿No se han llevado nada? Pues sí que se han llevado. Ahora mismo no están diciendo que sí que se han llevado. Si no es más que eso, eso es lo que dijimos. ¿Por qué niegas algo que sí que ha ocurrido? ¿Cómo no voy a llegar algo que no sé? Pues no sé, pues vi, no sé. Pues ya lo dije. No dijiste. Yo no había... Este es el problema. Yo no había... Se supervisan ninguna entrega de... Bueno, ¿se puede dar el caso de que se pregunte si se han llevado libros? No. Bueno, si no sabe... Porque yo no tenía conocimiento. Hombre, se supone que no se han llevado los libros. Se supone. Entonces, si aquí te preguntan... A mí sí me preguntan, ¿sabes si se han llevado los libros de la biblioteca? Digo, no. No se han llevado los libros. Pero yo se acabo. Bueno, si es... Si es cuestión de... No se ha llevado nadie nada. ¿El informe se os parece que os lo leo? Sí. Si os parece que os lo leo... Bueno, una de las labores que como conseje tenía encomendada en el verano 2016 era ordenar y despejar la zona de la planta baja del lado de las escaleras de emergencia y la planta baja debajo de las ruedas del auditorio. En la zona del auditorio se había ido acumulando entre diversos objetos todos los libros que los ciudadanos habían ido trayendo. Entre este material se encontraban enciclopedias y colecciones como por fastículos que por diferentes razones estaban solitas y había acceso a internet en la propia biblioteca. No se usaban, habiendo una gran cantidad del mismo. A finales del invierno, Julián Maratinos con los bibliotecaros empezaron a empaquetarlas y sacarlas de la biblioteca por idea de que un vecino del coche las enviase a su país de origen, entre paréntesis, las enviaría a Ecuador. No se ha hecho. No se ha hecho. Están en las cajas allí. Con idea, después de consensuar, si se llegaba a consensuar, que eso se podía donar a ese país. Están allí. Yo lo he explicado en su día. Sí, ya lo dije. Me dejaste en su día de horario, es otra que estéis preparando un plan para que se lo hagan. Es que esto es increíble. Yo dije que sabía lo que no se lo hagan. Bueno, puedo hablar o solo podés hablar tú. Y amenazando siempre. ¿Qué haces? ¿Qué te ha amenazado yo? Amenazando de que yo soy una mentirosa y yo no soy mentirosa. No, no es una amenaza. Bueno, diciendo la mentira tú, que yo no lo he hecho. Bueno, sigo. Anda tú. Sigo leyendo. Llegó el verano y como no se había avanzado nada, Imanol e Iñaki, técnico de cultura y deporte, siguieron haciendo la selección de los libros sin ningún valor divulgativo o interés para una biblioteca actual. Separamos las endiclopedias, revistas, vídeos, vídeo, formato VHS, libros repetidos, plásticos y DVD sin ningún valor y pensamos llamar a Traperos de Maús para que lo retirasen. No se tocó ningún ejemplar de la biblioteca, ninguna de las cajas que había con libros a medio rellenar. Tras un último repaso de material por parte de este consejero de Edurne, administrativo de Euskera Deporte y Cultura, esta llamó a Traperos de Maús a mitades de agosto para que vinieran a recogerlo. Traperos de Maús vino al centro el 29 de agosto y retiró dicho material. Juguetes usados y en mal estado acumulados, sillas rotas y algún objeto más inuso ni valor. Lo que informó para su conocimiento. Hay, 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 hay últimamente una solicitud de que es uno de una biblioteca. Sí, pero eso ya... Pero eso se va a quedar bien el aire porque no se está hablando de aquí. ¿Qué más? Yo, información mía, que me acuerde, seguro que se me olvidará algo, pero bueno, no tengo más. Pues yo quiero decir, perdona, unas palabras a este respecto de que yo, de la actitud que estos señores están teniendo hacia mí, roza la persecución y el acoso. Y quiero que quede en acta, además. Pues la solitud de Julia que quede en acta. Y esto no es un acto respecto de ti, sino sobre tus formas de actuar, de encargar a gasolinos, calendarios... Estamos hablando de otro tema, ¿verdad? No, 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 estamos hablando de este tema que es el que se está aclarando. Estás hablando tú de ese tema, yo estoy hablando como a los acusas de acoso y de no se chingas. Es que te lo ganas acoso, te lo ganas acoso. Porque si estás diciendo aquí que no sabías, bueno, pues tu obligación es saber. ¿Eh? Tu obligación es saber cómo. Yo ya no sabía. Y malo, ese no había hecho nada. Ese documento demuestra que sí sabías algo, que no lo explicas a ti, que lo negaste. O sea, si alguien dice que estudiándolo es la acusación de acoso, por favor. En fin, yo no quiero tener más temas que el de Julia y el doctor. Bueno, si os parece, que quede en acta lo que se ha dicho por ambas partes. Y ruegos y preguntas. Alfonso ha dicho que había alguna pregunta. Sí, tengo yo... vamos a ver, tengo algunos ruegos. No, no hay ninguna, ¿no? Perdonad. No. No está por favor. Ruegos. Quería un ruego que se organizaran campamentos para la zona del carnaval, dado el éxito de los de navidades, en aras de la conciliación y todo esto, ¿verdad? Ese es nuestro primer ruego. Bueno, perdón, Alfonso. Ahora que me ha venido la cabeza, en los casos de la cosa más importante que se me olvidan. Brayson y Mitio, como responsable de igualdad, yo le hice el ofrecimiento a mi compañera Tere. Y Tere, de momento, se va a encargar con la concejalidad de vueltas a partir de ahora, ¿vale? Sí, me perdona, ¿qué te gusta? No, 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 no. Me importa. También otro ruego es que se actualice la lista de limpieza, que me parece que es necesario. Es un poco lío, pero bueno. Estamos en ello, ¿eh? Sí, ya me imagino, pero bueno. Así es lo que sea. Otro ruego que nos ha llegado a nosotros, no sé si habrá llegado también al ayuntamiento, es sobre la luz en la pista multieporta, lo del centro cínico. Se está quejando a la gente que se queda en una oscura. No sé cómo salir a la vida, me ha pasado. No, pero bueno, lo apunto. Para que estéis un vistazo, a ver si... No, 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 no. Ahí, pero bueno, ahí, una, dos, tres, la número 6, 7, 8, 9 y 56. Espera, espera, espera. ¿Farolas, números? 6, 7, 8, 9 y 56. ¿Qué están salidas? Claro, que son estas altas, o sea, no van. Y luego, todo lo que, ese parque pico que hay ahí donde el cementerio, la puerta municipal, están todas las farolas apagadas. Son las 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me parece raro que tengo que ver. Eso no estará autofundida, seguro. Cuando hace, todavía estábamos en el dedo, hace pues 3 o 4 años se hizo una reestructuración del alumbrado. Entonces, se fueron apagando alguna farola, pues porque se vio que era necesaria, que había muchas farolas en un mismo ámbito, pues igual que sobraban. Puede ser que alguna de esas sea de las que se apagaron. Pero todas se subieron con aros, sí. Ya lo vamos a revisar. Igual que se están ya apundidos. Sí, puede ser. No, pero bueno, a mí sobre todo nos viene muy bien que nos digáis el número de la farola, porque así hablamos con montajes y les damos el número de las farolas que da bien. Otra cosa, José María Ibarren, ¿sabéis las escaleras que bajan? Sí. Ya me dejé, ya le mandamos una, creo que se me ha ido una foto para, está abandonado, una zona que hay unas acacias plantadas, una cárcel, una cárcel... Y es una parcela municipal, que es que está... Es una cárcelica pequeña. Bueno, pequeña. Sí, sí, sí. pero se desbrozan se desbrozan tuve yo el otro día los acacias no viven tenemos conocimiento que se ha cerrado el bar de las piscinas no está funcionando entonces el ruego que tenemos es local de Sebar, Sebar está inventado como local social entonces ahora en invierno sobre todo nuestro ruego es que esté abierto para que pueda y quien atiende no es necesario en local social al final con un cartel que se ve que hemos encontrado si es un local social no tiene por qué haya ningún problema y vendría muy bien a gente con kilos pequeños y tal tener un sitio ahora en invierno para eso es un ruego nuestro recogido se va a abrir como local social se va a abrir como local social con un cartel con un cartel con un cartel con un cartel que se va a abrir como local social ah pues mira pues ese es nuestro no lo responden desde la semana pasada vale se va a abrir se va a habilitar alguna máquina y demás cuando se habilite se supone que la máquina perfecto bueno eso habrá que ver cómo está el contrato también qué es lo que estipula parece ser que se lo tiene que tener o sea no sé si se habrá que ver con un cartel un contrato contártelo como está el tema que se han aprobado hoy la suya de tarifas y han devuelto aquello que cobraron de más. Que estaba pendiente de... En verano cobraron lo que les dio a la jana y aquí se cobraron otras tarifas. Y vecinos se han presentado una reclamación en las piscinas, no les han devuelto ni el dinero ni esa reclamación. Y se ha tramitado hasta la habitación. Bueno, pues lo solicitaremos. Pues que nos manden la información y si es así que seguro que será. O por lo menos lo verificaremos, pues se les manda la solicitud para que hagan esas intervenciones. No sé si tienen que ver si podamos solicitar la devolución nosotros o tienen que ser ellos los interesados quienes se me dicen. Y de eso que les contestarán. Vale, pues lo vemos y lo solicitamos. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Pues nada. Pues se levanta la sesión y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.